Hola amigos, mi nombre es Allison y hoy te traigo una noticia muy impactante Y es que dentro de cada uno de nosotros hay un loco, si, un loco, un loco, un loco, un loco Pero no, no es esa clase de loco que tu estas pensando Dentro de cada uno de nosotros hay un loco atrevido, audaz, simpático, espontáneo, creativo, inadecuado, contrapolítico e intrépido Un loco que en la mayoría de los adultos hace rato quedó encerrado, atado y con un bozal en un sótano Este loco tiene muchos talentos que lastimosamente ocultamos por el miedo, las inseguridades, los problemas, los errores, la desaprobación y la presión social La presión social son todas las influencias que están a nuestro alrededor y afectan nuestra personalidad de forma positiva o negativa Lo triste es que la mayoría de veces lo hacen de forma negativa, haciendo que cerremos la boca de este loco atrevido Que no dejemos que haga lo que verdaderamente le apasiona hacer Y no dejamos que nadie, nadie conozca verdaderamente a este loco Y al final, esta persona única se queda en el olvido, encerrado para siempre Sin que alguien se dé cuenta que existe Y todo esto lo hacemos con el propósito de ser normales Porque eso es lo que el mundo quiere, ¿no? Que seamos normales, que sigamos sus reglas, sus creencias y sus deseos Pero yo te traigo una buenísima noticia Jesús, quien no solamente dio su vida por ti Vino a limpiar nuestro corazón de pecados Y a liberar al loco En Lucas 4.18 la Biblia dice que Jesús vino a liberar a los cautivos Lo que significa que vino a liberar a esa persona que nosotros muchas veces ocultamos Con tantos talentos y tantas cosas buenas Jesús quiere hacerla libre Y quiere enseñárselo al mundo Jesús quiere liberarnos de ese chaleco de fuerza psicológico en el que nos hemos metido Del cual no podemos salir solos Y lo único que debes hacer es entregarle a Jesús tu corazón Para que sea Él quien calle todas las voces de inseguridad dentro de nuestra cabeza Y así la única voz que se escuche dentro de nosotras sea Dios La cual siempre nos va a animar y ayudar para hacer todo lo que querramos Así que no te sigas ocultando Tienes que atreverte a ser diferente al mundo Porque ¿para qué ser normales? Si Dios te ha dado el don de ser único